Música Que hubo, que hubo mi gente En este video les quiero mostrar como Como es que se cambian los vidrios de una puerta Después de que se pintan Como pueden ver este es un Toyota Camry 2008 Le reemplazamos esa puerta y se pintó Pues ahora hay que Hay que cambiarle los vidrios Porque Los originales de el Todos vienen polarizados Y para que todos queden igual Se necesitan cambiar Esos Vamos a poner esos Esos son los que tenia Pues ahorita les voy a mostrar O les quiero mostrar como es que yo lo hago Yo se que hay muchos profesionales Pero esto es para las personas que quieren aprender Y no saben como Como hacerlo Ahorita les voy a mostrar un poco De como es que yo lo hago Para empezar tenemos que quitar Un tornillo que va aca Aquí va un tornillo Que viene siendo Este pequeño Viene siendo este pequeño Ese es el que va aca Quitamos este Y vamos a quitar otro que Otro que va aca Y otro que va aca Estos dos Para que este se pueda mover O lo podamos zafar Y tambien vamos a tener que quitar el El ventilador es bien facil Es bien facil Solamente quitamos Uno Dos Tres Y aqui entra el otro Cuatro Son cuatro Los quitas Y el solo sale Y Esta parte Es la que entra aca O el solito sale No es tan dificil Sacamos el vidrio Como pueden ver Yo ya lo saque Ahora Para sacar este Es bien facil Una vez que ya quitaste Este Y ese de ahi Este lo safamos Lo safamos bien Fade Y Este Lo hacemos hacia enfrente Lo hacemos hacia enfrente Y ya salio Y ya salio Ahora vamos a poner Ese que es el original Que tenia Y esos dos Y ya salio 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 ok cuando lo tengamos así metemos el vidrio un tipo de una forma como yo lo hago no hay que poner estos tornillos ponemos este de acá nada más este de acá estos no hay que ponerlos en este carro y el vidrio se mete a la parte como pueden ver se mete el vidrio lo metemos así por la parte más pequeña lo metemos así una vez que ya está adentro le damos vuelta y lo acomodamos ya que lo acomodamos la manera que yo el por qué yo no les pongo esos tornillos es para que lo pueda meter para qué para que tenga movimiento lo pueda mover solamente lo metemos bien donde tiene que correr y ponemos el ponemos el ventilador ahí quedó ya lo acomodamos como le digo con los tornillos no importa si no importa si el vidrio está abajo o arriba en este caso estaba arriba así lo así se puede poner lo único que queda es apretar los tornillos tienen que asegurarse que todo queda en su lugar esto va acá que falta poner este este y apretarlos ponerlos de acá y si ya podemos poner todo y fue todo mi gente dejen 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 los pongo y ya les digo compartiendo no 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 ¡Suscríbete! Como yo cambio los vidrios, mi gente, de las puertas cuando las pinto, como pueden ver, ahí quedó, me falta limpiarlo todavía, ahí está, me falta poner la moldura de acá, como pueden ver, el color ahí quedó exactamente, exactito, miren, aquí sale el golpe, me falta poner el bumper, ya lo tenemos, ahorita, pues así es como los cambio yo, mi gente, así ya queda original, quedan esos vidrios originales, podemos dejar esos, pero, pues es que estos venían de otro color, de tinte, por eso es que los cambié, así es como yo hago el trabajo, mi raza, espérenme, sigan al pendiente, ahí se vienen muchos videos y sigan suscribiéndose y dándole like, comenten lo que quieran ver y ojalá y les sirva este video, nos vemos, hasta la próxima.